Era muy rebelde. ¿Ah, sí? Muy rebelde. No malote, pero sí rebelde. Yo creo que como no me iban bien las cosas en el colegio y en casa tampoco estaban las cosas muy bien, pues una manera de llamar la atención. Se divorcian mis padres. Además no se divorcian de una manera amistosa, sino que se divorcian de una manera complicada. Empecé con alcohol, con droga legal, como empieza la mayoría de los chicos. Yo empecé a entrenar muy jovencito, empecé a hacer natación porque mis hermanas eran nadadoras. Entonces las llevaban a nadar y me tiraron a mí a nadar con ocho años. Ganamos el primer mundial en 1987. Y salió magnífico. Salió increíble. Yo 15 días antes de esa limpiada estaba expulsado del equipo. Con 22 años yo ya pedí ayuda. Yo dije, necesito ayuda porque yo cuando salgo de casa no sé volver. En plan coña, ¿no? Es muy divertido. Muy divertido, no. Pero es que no sé volver porque cuando me emborracho, como no me gusta la sensación de estar borracho, tomo una droga ilegal que se llama cocaína. Yo me enteré que en Barcelona 92, si alguien daba positivo en cualquier especialidad de equipo, no echaban solo a esa persona. Ahora sí. Ahora te retiran a ti y el equipo sigue. Sino que todo el equipo se vería perjudicado. Ostras, me vino como una cosa de la conciencia, ¿no, tío? A ver, tío, son tus excesos, no lo controlas. Tú imagínate, la cocaína yo no la tomaba nunca para jugar. Pero si te vas de fiesta y te tomas 5 gramos, que eran las cantidades que tomaba yo, en 3 días me podían hacer un control de orina y salir. Esos 15 días tuve que entrenar solo con el equipo junior que estaba entrenando para otro torneo, pasando controles antidoping secretos, que me los pagaba yo, además, claro, porque era mi responsabilidad y aprendí cosas que luego me sirvieron. Oye, el día antes yo estaba a cero, no había tomado nada, me metieron en la habitación de los entrenadores para que no me escapara por las noches y pude ir a la Olimpiada. Bueno, jugué a la Olimpiada en mi vida. Y tal, la gente se vuelve loca, España se mete a una final olímpica. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Luego en la final meto 3 goles. Tenían más oficio que nosotros, nosotros éramos una panda de cerebra, que llegamos allí por orgullo, por fuerza, pero una final olímpica y para la final olímpica hay que tener oficio. Y los mamones de los italianos nos ganaron por oficio. Ganaron de un gol en la prórroga, en la tercera prórroga, me parece. Estuvisteis a punto de empatar, además, ¿no? A punto de empatar, no, con un palmeo de Mickey, desde fuera. Es que está el último momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo llegaba a lo mejor que no había dormido. Me tiraba al agua, me tengo que entrenar, pero siempre me ponía el listón muy alto. ¿Qué genera eso? Mucha insatisfacción. 92, olimpiada perfecta. 96, yo ya voy sufriendo. En la olimpiada del 96 voy sufriendo. Ganamos. ¡Gracias! 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 Yo no disfruto tanto como la del 92 jugando. Fui al 2000 también, la olimpiada del 2000. Y en el 2000, yo ya estuve más tiempo en el banquillo, aunque era titular, pues tuve más tiempo en el banquillo. Y ya en el 2001 me echan de la selección. Me echan. Ya no cuentan conmigo, hay una renovación. Es duro, ¿eh? Es duro. Porque yo me acuerdo, yo era consciente de que estaba mal, pero no quería aceptarlo. Todos mis amigos se quedan en la selección, pues yo me voy. Y ahí se empieza un poco mi vida ya, a ver que ya la combinación de Pedro Waterpolista y Pedro Fiestero, ya no la puedo mantener. Fíjate que digo Fiestero, y era Pedro Adicto, ahí yo ya era un adicto de libro. Y ya no la puedo mantener. Yo ya en ese año... El libro que publiqué en el 98, en el 2008, pero no se titula Mañana lo dejo. Era la mentira que yo me decía siempre. Yo me caso en 1994 y me separo en 1998. En 1998 me separo y conozco una persona del mundo de la noche, era Barcelona. Me separo con una hija de ocho meses. Me voy de mi casa y me da igual todo. Yo pierdo la cabeza ya, del 98 al 2003 es la de Backe. Voy a la Olimpiada y nace mi hija, pequeña. Yo tengo una hija jugando los Juegos Olímpicos en Sydney y me mandan una foto. O sea, ningún tipo de conciencia, de verdad. No sé qué coño me pasa últimamente que estoy sintiendo, tío. La puta droga me ha hecho tanto daño. Me había vuelto una persona tan fría, con el sistema nervioso central tan jodido, que llevo 11 años sin tomar nada, macho, y empiezo a despertar ahora. Llevo 11 años sin tomar nada y empiezo a despertar ahora. ¿Sabes la mejor prevención también que le puedo decir yo a los chavales? Los mejores momentos de mi vida me los cargue con eso. Sí que lo viví, sí que he subido a un podio, sí que me he puesto la medalla. Pero yo quiero volver a vivir eso de forma natural, ¿sabes? Yo quiero podérselo contar a mis hijas diciendo, mirad lo que consiguió papá. Y siento vergüenza. No era un deportista como había que ser. Y encima fui capaz de hacerlo. Imagínate si me hubiera tomado, tío. Imagínate si me hubiera tomado. Y me jodí la vida, macho.